Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo unos productos para los que les gusta limpiarse el rostro sin químicos. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente con ustedes. Ayer ordené, no hace dos días, ordené un producto que me encanta mucho y quiero compartir con ustedes lo que es. Ahora vamos a abrir la caja para mostrarles a ustedes qué es lo que me vino en este. Los productos de Norwex están diseñados especialmente para ser utilizados solamente con agua. No necesitas utilizar químicos. En esta ocasión hice un pedido de productos especialmente para el cuidado de la piel y oral. En este momento voy a mostrarles el primero. ¡Ay, qué bueno! Ordené unos guantes para el baño que se llama Body Scrub Meat. En inglés, en español es guante corporal exfoliante. Me gusta mucho porque prefiero restregarme la piel a la hora del baño con algo que sé que me está limpiando profundamente. En este caso, las características y beneficios del guante son las siguientes. Le exfolia la piel eficazmente, permitiendo que los productos humectantes penetren a la piel más profundamente. Le deja la piel reluciente, más saludable y radiante. El guante de dos lados tiene microfibra de un lado y una combinación de malla o microfibra en el otro para que se exfolie la piel y elimina la necesidad de dos o más paños o guantes individuales en tu baño ahorrándole dinero. Convenientemente se adapta a ambas manos. Se seca rápidamente. Contiene el exclusivo agente Backlock, que son microfibras de plata que le permiten auto purificarse e inhibir el mal olor producido por las bacterias y la formación del mojo y hongos dentro del guante. No se olvide colgarlo, lavarlo y colgarlo para que se seque. Y el siguiente producto que voy a mostrarles son los cepillos dentales. Espero les guste el guante, a mí me encanta. Y el siguiente producto estoy muy, muy ansiosa de contarles porque es uno de mis favoritos. Es el cepillo dental con plata, el cual tiene cerdas medianas o suaves con base cubierta de plata. Por sus propiedades antibacterianas impide que sobrevivan las bacterias, los virus y los hongos. Sus flexibles cerdas de nylon limpian los dientes con delicadeza y eficacia. Se autodesinfecta en horas, proceso que reduce la cantidad de bacterias. El mango suave curvado tiene una superficie de agarre antideslizante. El cabezal de reemplazo prolonga la vida útil del cepillo de dientes. ¿Sabías que según los estudios, las bacterias que con más frecuencia se encuentran en los cepillos de dientes son las mismas que causan la placa caries, gingivitis y mal aliento? Cada cepillo de Norwex trae un refill incluido para que se lo cambies cuando el otro ya no esté funcionando bien. Se lava y cuando las cerdas se secan, el cepillo se desinfecta solo. Eso es lo que a mí me encanta de este cepillo. Por el momento he adquirido solamente dos, pero pronto voy a adquirir más para toda la familia. El siguiente producto son las toallitas para remover el maquillaje. Estas toallitas han sido creadas específicamente para cutis delicado. Limpia con eficacia todo tipo de piel, incluidos los cutis grasosos, secos, sensibles y maduros. Elimina el delineador, rímel, protector solar, humectantes y tonificantes de la superficie de la piel y los retiene en el paño. Elimina el maquillaje y la acumulación diaria de grasa y suciedad. Han sido hechos de microfibra antibacteriana Norwex super suave y autopurificante. Eso quiere decir que cuando las usa, la lava y las cuelga y se autopurifican. Los siguientes dos que les estoy mostrando acá son los guantes exfoliantes faciales que sirven para limpiarse la cara y exfoliarse. Recuerden que solamente se usan con agua para evitar el uso de los químicos durante la limpieza facial. Se mojan y se limpian, se limpia el rostro. Estas microfibras tienen la microfibra de plata que ayuda a desinfectar el producto mientras se seca. Usted lo usa, se limpia el rostro, lo lava con agua o con un jabón que no contenga suavizantes ni fillers y lo cuelga para que se seque y se desinfecte. Esta es una toallita para secarse las manos para mi niña. Extrae velcro, fácilmente se cuelga para que no se caiga del towel holder. Las niñas se secan, sus niños se secan las manos y cuando la toalla se seca se desinfecta sola. El siguiente producto que quiero mostrarles es la esponja para baño para los niños. Se llama Kids Bath Sponge y esas esponjas son especialmente diseñadas y elaboradas con microfibra antibacteriana como la mayoría y por decir así todos los productos de Norwex. Está hecho con microfibra antibacteriana y el agente que se llama Backlock. Esta terciopelada suave y absorbente suavemente limpia la delicada piel de los bebés y niños. Me encanta. Su tejido apretado de microfibra elimina la suciedad y captura la captura en la tela y son con atractivos colores y su forma redonda y banda elástica facilita la hora del baño de su niño. Ay mis niñas están encantadas y vamos a probarlos. El siguiente producto es un set de cinco limpiadores para el rostro. El cuidado facial es muy importante y estos son unos limpiadores muy pequeños que están diseñados especialmente con una microfibra muy suave para limpiar la delicada área de los ojos, la cara o sea el rostro y el cuello para todos los tipos de piel incluyendo la grasosa, la seca y la madura. Son tan suaves que remueven el maquillaje sin necesidad de usar ningún limpiador químico. Trae una bolsita de una mesh para que usted pueda lavarlos con sus otras toallas de microfibra. Espero que les hayan gustado esta demostración de los productos que he comprado para el cuidado del rostro y la piel. Si ustedes están interesados, yo les voy a dejar el link para que puedan ustedes ver más información detallada de los productos. ¡Suscríbete al canal!